En el marco de la octava edición de la Fuera de Entretenimiento Sofa, le celebraron los 75 años de vida a una de las heroínas más queridas de todos los tiempos, la Mujer Maravilla. Con Ponqué y los mejores retratos de la guerrera de los cómics, se le rindió tributo a este personaje que sigue en el corazón de grandes y chicos. Además, recientemente fue nombrada embajadora honorífica de las Naciones Unidas por su compromiso con la paz, la justicia y la igualdad. La actriz Linda Carter, quien personificó por primera vez a la Mujer Maravilla en televisión.